Encerrado en mi mundo de loquera estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de loquera ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato Invítame a salir del cuarto Que me estoy volviendo loco Te lo juro no so por tu Esta vida aquí mi tucu Se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No sé cuánto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando Ese día el que llegues tú Sigo esperando Sigo esperando A que llegues tú Abrázame Ya no más dolor Encerrado en mi mundo de loquera estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de loquera Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Me estoy muriendo triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero, no hay visita Mi vida está maldita Ya se marchitó La vida que yo tenía Ya se esfumó Y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo ¿Qué más podría ser? Encerrado en mi mundo de loquera estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de loquera Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera ¿Dónde se metieron? Que yo no los veo por ningún lugar Los que nos dijeron Tres o cuatro meses cuando mucho van a durar Y aquí seguimos tan enamorados ¿Dónde están aquellos habladores pa' donde agarraron? Míranos ahora Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Míranos ahora Más feliz no puedo estar Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Gracias por confiar en mí Más feliz no puedo estar Y sale Brian, no la traíamos contemplada Para ver cómo nos sale, compa, dice Voy a hacer cuenta que no existís Oh, de mí, la vida que un día me viste Ya lo ves cuando se equivocaba Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el de todos Pero de algún modo para vivir sin motivo Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas, quiere Por ti mi viaje es en boleto En la distancia siempre serás Eterno amor secreto Ay, ay, ay Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas, quiere Por ti mi pecho arde Por ti mi viaje es en boleto Y en la distancia siempre será Eterno amor secreto Hay más o menos con placer La petición compara Dice, ¡juga! Te dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largué de la ciudad Jurarán que me largué de la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos Te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría todo el mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llamada Adictiva Adictiva Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos Te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría todo el mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.